Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece y guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado Y si una potra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana, no le hace caso a falseta Y no le obedece a freno ni lo paran Farsas riendas ¡Gracias! 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 ¿Y qué es lo que quieres que vienes de nuevo a buscarme? No entiendo el motivo que te hace volver por aquí Tú sabes muy bien que la rosa que yo cultivaba Tu olvido y el sol la mataron allá en el jardín Tú no quisiste regarla nunca Y ella se ha muerto triste de tanto sufrir Ni siquiera la mañana Con su caricia quiso abonar su raíz Tú no quisiste regarla nunca Y ella se ha muerto triste de tanto sufrir Ni siquiera la mañana Con su caricia quiso abonar su raíz De qué tamaño me quieres, poquito, bastante o nada No me lo digas ahorita, me lo respondes mañana Y esta noche al acostarte, consúltalo con tu almohada Si es bastante o poquito, eres tú quien determina si me quieres o me amas El amor es una cosa muy diferente al querer Pero uno puede juntarlas, pero uno puede juntarlas No se te vaya a olvidar que cuando hay sinceridad La batalla está ganada La batalla está ganada Tu me quieres, yo te quiero El amor es el que manda No se te vaya a olvidar No se te vaya a olvidar Esa que viste de azul No la señale porque puede maltratarla Tiene un lindo corazón Y ante todo es una dama Que quiso hacer con su vida Lo que le cayera en gana Esa que viste de azul No la señale porque puede maltratarla Tiene un lindo corazón Y ante todo es una dama Que quiso hacer con su vida Lo que le cayera en gana Oh santo Dios Está en tus manos el tener que perdonarla A mí también Si es que pequé por quererla y adorarla Pero no me arrepiento Después de todo el corazón Es el que manda Soy tan feliz Hoy conocí el amor grande Que buscaba Tan solo ella Prendió mi hoguera Con calor de sus entrañas Me llenó de inquietud Me llenó de inquietud Más yo sé que sin razón Si lo estás pensando en serio Voy a pedirte un favor Que ese ingrato pensamiento No te llegue al corazón Eso que dicen tus labios Quiero que comprendas que sin ti no valgo nada No me des la puerta No me des la puñalada No me quites la razón Dame una esperanza Que la estoy necesitando Sin querer me estás matando Ya no soporto el dolor Si me amaste un día Casi con locura Me sorprendes ahora Con tu injusta decisión En verdad no te entiendo Me has dejado sin control Por unas copitas decides echarme de casa Por unas poquitas que ayer me tomé allá en el bar Me desheredas y me despojas de todo Diciéndome que no me puedes perdonar Por una pintura de labios marcada en mi ropa Por unos arcillos mendigos en mi maletín Injustamente dices que soy un canalla Que no soportas vivir con alguien así Son coincidencias mi amor Son coincidencias No estés pensando que de eso yo soy capaz Soy un bohemio No lo niego y tú lo sabes Puedo llegarte con tragos Pero eso jamás Porque son coincidencias mi amor Son coincidencias No estés pensando que de eso yo soy capaz Soy un bohemio Soy un bohemio No lo niego y tú lo sabes Puedo llegarte con tragos Pero eso jamás No lo niego y tú lo sabes Y tú lo sabes No lo sabes Gracias por ver el video. Créame señor hueso inocente, no existe una razón para mentir. Le juro que fue una circunstancia, las cuales no se pueden evadir. Yo iba lento por la carretera, sin una idea de quien pudiera venir. Pasaditas las siete de la noche, de aquella noche tan dura y tan febril. Y en una semicurva del camino, quien andaría rondando por allí. La muerte con sus ansias implacables, tendía su emboscada para mí. Perdí el conocimiento en el instante, y mi ayudante tuvo que conducir. Sangrante por las múltiples heridas, me detuve sin salir de mi carril. ¡Gracias! ¡Gracias! A orillas del río Arauca, pueblo de Lorza, cuantas veces parrandeando. Mezclado en la multitud, y amaneció me has visto contrapunteando. Pa' allá y pa' acá, como las olas del río, de allá y de acá la gente sigue llegando. Pa' allá y pa' acá, como las olas del río, de allá y de acá la gente sigue llegando. Pa' allá y pa' acá, como las olas del río, de allá y de acá la cuerda sigue sonando. Al pueblo de los cantantes, que sé que me está escuchando, dedico esta serenata. Y todo este contrabando, de amor sublime, humilde y puro. Y esto es empezando, como será cuando llueva con el llano suspirando. Recuerdos, recuerdos y más recuerdos, me vienen atropellando y unos ojitos criollitos. Siento que me están mirando, como diciéndome, papito lindo. Te estoy esperando, para perderme contigo solo tú me dices cuando. ¡Suscríbete al canal! Mi bonita la muchacha, amalaya quien pudiera, besar su boca sensual y peinar su cabellera. Será un gusto que para mí no se lo gasta cualquiera, turpialito de mi campo, para una tica llanera. Díganmele, por favor, que en mi ranchito le espera, un cuarto lleno de fe y una musa parrandera. Es una mujer bellísima, cuando la veo me ataca una tembladera. Ay, mi compadre, si usted la viera no cesaría de admirarla, ni dejaría que se fuera. Cuando la tengo cerquita, de verdadíta el pulso se me acelera. Ay, compadrito, que sufridera voy a jugármelo todo y que sea lo que Dios quiera. Ay, compadrito, que sufridera voy a jugármelo todo y que sea lo que Dios quiera. Ay, compadrito, que sufridera voy a jugármelo todo y que sea lo que Dios quiera. Aquella garza blanca que vuela, que vuela y se va en el horizonte. Yo quiero hacer como ella, volar y volar sin parar, hasta que oscurezca. Detener mi vuelo y dormir al abrigo del monte y seguir volando cuando amanezca. Yo quiero desde lo alto ubicar un lugar especial, discreto y seguro. Para ir con mi pueblo a esconderlo y así protegerlo de la impunidad. Donde sueñen libres los hombres de nuestro futuro, sin tantos rencores y sin mezquindad, vamos mi potro alazán. Mira que el camino es largo, ni la pena es tan grande, ni el dolor es tan amargo, trocha mi potro alazán. Pa'lante quien dio miedo, mañana frente al ataúd tú te vas y yo me quedo. Perdí ayer una partida que jugué con el dolor, no se trató de la vida, solo fue un juego de honor. Si yo salía perdedor lo saldaría con canciones. Tengo sobradas razones para escribir y cantar, a veces entre oraciones, a veces casi al llorar. ¿Cuánto habrá que soportar? Respóndeme papá Dios, no hay apuro entre los dos, yo estoy dispuesto a esperar. Perdí ayer una partida que jugué con el dolor, no se trató de la vida, solo fue un juego de honor. Si yo salía perdedor lo saldaría con canciones. Tengo sobradas razones para escribir y cantar, a veces entre oraciones, a veces casi al llorar. ¿Cuánto habrá que soportar? Respóndeme papá Dios, no hay apuro entre los dos, yo estoy dispuesto a esperar. Vete cuando te apetezca, y que te vaya muy lindo así. Las cartas están echadas, poco falta por decir al fin. Aunque me duele en el alma, respeto tu decisión, el tiempo te lo dirá. Si tenías razón, ya no quiero que te quedes, ni que me pidas perdón, pero creo que por lo menos merezco una explicación. Cada cabeza es un mundo, cada cual con su opinión, por muy difícil el caso, tendrás solución. Solo que al árbol más alto, puede pegarle un ciclón, y ya ha convertido en leñaba directo pa' el probón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo mío, ¿qué ha sucedido contigo? Me ha sorprendido tu nueva forma de actuar. El que las cosas cambiaran tan bruscamente, tuvo que ser por algo circunstancial, una decisión ligera que tengo que respetar. En cambio yo tengo mi conciencia limpia, en cambio yo tengo mi conciencia limpia, en cambio yo siempre supe perdonar. Mira cómo son las cosas, por cuestión de tolerancia, o en cubrimiento quizás, resulte siendo un villano, tú el ciudadano ejemplar, que por un pleito de falda sacrifica una amistad. Mira cómo son las cosas, por cuestión de tolerancia, o en cubrimiento quizás, resulte siendo un villano, tú el ciudadano ejemplar, que por un pleito de falda sacrifica una amistad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.